Ravera. 1. F. Parte posterior de cualquier cosa. 2. Zoquete de madera que se pone en los carros de labranza, con que se une y traba la tablazón de su asiento. 3. Tablero de la ballesta, de la nuez abajo. 4. Lo que queda sin apurar después de aventado y cribado el trigo y otras semillas. 5. Espiga de una herramienta en la que se inserta el mango. 5. Espiga de una herramienta en la que se inserta el mango. 5. Espiga de una herramienta en la que se inserta el mango. 6. Espiga de una herramienta en la que se inserta el mango. 6. Espiga de una herramienta en la que se inserta el mango. 6. Espiga de una herramienta en la que se inserta el mango.